...de ocho estrellas solidarias... Iniciamos esta transmisión desde la Plaza Bicentenario en el Palacio de Miraflores y es que se vive un ambiente lleno de alegría porque se trata del acto de entrega de reconocimiento a los bachilleres con los mejores promedios durante el año escolar 2017-2018. Acompañan este importante evento las autoridades gubernamentales, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez Gómez, así como el Ministro de Educación, Elia Jawa Milano, entre otras importantes autoridades que asisten a este evento. Parte de la entrega de reconocimiento a los bachilleres con los mejores promedios durante el año escolar 2017-2018, un acto que cuenta con la participación de más de 1.005 bachilleres del territorio nacional que estarán recibiendo parte de los reconocimientos por parte de las autoridades gubernamentales. Y es que en Venezuela la educación es gratuita y obligatoria. El Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia garantiza hasta 24 años de educación pública obligatoria en la etapa inicial, primaria, media general y media técnica hasta el pregrado universitario. Y el Ejecutivo Nacional destina el 7,5% del Producto Interno Bruto al garantizar el acceso a la educación. Es el ambiente que se vive a esta hora en la Plaza Bicentenario del Palacio de Miraflores. Los bachilleres con los mejores promedios destacados del territorio nacional estarán recibiendo por parte de las autoridades gubernamentales los certificados que enaltecen y exaltan parte de la educación de los jóvenes de nuestro país, el futuro de Venezuela. Así lo ha calificado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha ratificado la disposición de garantizar el acceso a la educación gratuita y de calidad en el territorio nacional. El acceso a las tecnologías también forma parte de los logros que impulsa el gobierno nacional para garantizar parte de las tecnologías y una formación y capacitación desde las aulas de clase con el apoyo del gobierno nacional. Venezuela ha impulsado durante los últimos años y ha incrementado la matrícula estudiantil en todos sus niveles, pero además parte de los logros del gobierno nacional es que nuestra nación cumple con los metas que ha fijado la UNESCO, el Plan Educativo 2030, cuando en la Carta Magna Venezolana se garantiza 24 años de educación pública en todos los niveles. Así lo estipula la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es el acto de reconocimiento de los bachilleres con excelente promedio en la Plaza Bicentenario. ...y demás autoridades presentes, damos inicio a este acto nacional de reconocimiento a los bachilleres con los mejores promedios de educación media general. Para comenzar, palabras de bienvenida a cargo de Elías Jagua Milano, Vicepresidente Sectorial de Desarrollo Social y Revolución de las Misiones y Ministro del Poder Popular para la Educación. Buenos días, buenas tardes muchachos y muchachas. Felicitaciones por el esfuerzo. Felicitaciones porque se están graduando. Unos ya se han graduado, otros se gradúan la semana que viene, pero ya, bueno, son ustedes parte de los mejores promedios del país. Que es un indicador, es una nota, pero es una nota que refleja la lucha y la batalla de una juventud que se sobrepone a cualquier obstáculo y a cualquier dificultad. Bienvenidos y bienvenidas al Palacio de Miraflores, en nombre del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Nicolás Maduro Moros, con la presencia de nuestra compañera Vicepresidenta Delcy Rodríguez, del Ministro de Educación Universitaria, de la UBERROA, de las compañeras y compañeros viceministros de Educación. Hemos querido, bueno, hacer este acto sencillo, pero simbólico para todo el país. Para que en ustedes, todo el país, todo el pueblo venezolano se sienta reflejado en la batalla, en la lucha que estamos librando como venezolanos, como venezolanas. Y que cada uno de ustedes pueda transmitir o resumir el profundo orgullo de ser venezolano, de ser venezolana, de cualquier parte de este mundo donde nos paremos, sentir en el alma y en la conciencia, como nos enseñó el Comandante Hugo Chávez, que somos los hijos y las hijas de Simón Bolívar y de los libertadores y libertadoras de todo este continente. Ustedes son la mayor expresión de que sí se puede, de que no podrán amilanarnos, ni humillarnos los que pretenden humillarnos, ni avergonzarnos los que no tienen ninguna autoridad para avergonzarnos. Ustedes son la juventud venezolana que lucha, que batalla todos los días, que se esfuerza, que triunfa y que siempre triunfará. Y en ustedes también nuestro reconocimiento a sus profesores, a sus profesoras, a todos los trabajadores, trabajadoras, obreros, cocineras, cocineras de las instituciones públicas y también a sus familiares, a sus padres, a sus madres, a sus representantes en general, porque la victoria de ustedes, el logro de ustedes, es la suma de un conjunto de voluntades, la familia, la comunidad, los trabajadores, los docentes, los educadores, pero también, muchachos, nunca lo olviden, es el esfuerzo, es el esfuerzo de una nación que les garantiza a ustedes y de un gobierno que les garantiza a ustedes educación pública y gratuita, y cada día de mayor calidad como tiene que ser. Bienvenidos, pues, a este acto de reconocimiento que les hace la República a través del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro. Muchas gracias por estar aquí, muchachos y muchachas. Muchas gracias por ser la juventud que somos. A continuación, entrega de certificados de reconocimiento por parte de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez Gómez, y autoridades que le acompañan en el presidium. También se hará entrega de una tableta canaima a cada bachiller que obtuvo el mayor promedio académico. Invitamos a los bachilleres, María de los Ángeles Aragua Puerta, proveniente del estado Amazonas, promedio académico 19,86 puntos. En nombre del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro Moros, hoy recibe de manos de la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez este reconocimiento y su tableta canaima. Invitamos a Inmanuel Alberto Flores García, del estado Anzuategui. Con un promedio académico de 20 puntos. Representando al estado Anzuategui. Ahora llamamos a Amanda Jesuana Arellano Bastidas, proveniente del estado Apure. Promedio académico de 19,86 puntos. Yesenia Andreina Barazarte Barrero, del estado Aragua. Promedio académico de 19,86 puntos. Carlos Daniel Garrido Vera, del estado Barinas. Con un promedio académico de 19,91 puntos. Claudia Maritza Solís Estaba, del estado Bolívar. 19,90 puntos de promedio académico de 19,75 puntos. Por el estado Carabobo, María Alejandra Brizuela Aponte. Pachiller con promedio académico de 19,75 puntos. Desde el estado Cogedes, Yanet Vizcaterin Figueredo Mercado. Con un promedio de 20 puntos, recibe su certificado y su tableta Canaima. Juan Diego García Cova, proveniente del estado Delta Amacuro. Se destacó con un promedio académico de 19,20 puntos. Del distrito capital, James Gabriel Moreno Rondón. 20 puntos de promedio académico. Por el estado Falcón, Nelianji Guadalupe Colina Medina. Promedio académico de 20 puntos. Del estado Huarico, nos visitan a Yelis del Carmen Andrade Pérez. Promedio académico de 19,20 puntos. Invitamos a Carlos Eduardo Linares Linares, del estado Lara. También destacado bachiller, con un promedio académico de 20,20 puntos. Por el estado Mérida, Johnny Andrés Pereira Méndez. Promedio académico de 19,66 puntos. Por el estado Miranda, María Gabriela Mora Figueredo. Con un promedio académico de 19,20 puntos. También del estado Miranda, Andrea Paola Betancur Flames. Con un promedio académico de 20,20 puntos. Desde el estado Monagas, Ruth Dayana Villegas Zanabria. Obtuvo un promedio académico de 20,20 puntos. Desde los llanos del estado portuguesa, Saimar Coromoto Quevedo Alvarado. Promedio de 19,71 puntos. Génesis Michel Sánchez Girot, del estado Sucre. 20 puntos de promedio académico para esta bachiller. Desde el estado Táchira, Anthony José Chacón Villarreal. Promedio académico, 19,47 puntos. Desde el estado Trujillo, Laurimar Patricia Hernández Terán. Bachiller destacada con 20 puntos de promedio académico. Proveniente del estado Vargas, Caroline Nicole Davis Fausteli. Promedio académico de 19 puntos. Desde el estado Yaracuy, Oriana Michel Castillo Trejo. Con un promedio académico de 19,32 puntos. Y finalmente, desde el estado Zulia, Richard Chiquinquiraus Categui Zuleta. Con un promedio académico de 20 puntos. Para continuar el acto, tenemos palabras a cargo de la bachiller María Gabriela Mora, en representación de los estudiantes de Educación Media General, que obtuvieron los mejores promedios a escala nacional. Un saludo bolivariano y revolucionario estimada y apreciada vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delsis Eloína Rodríguez y demás autoridades presentes. De parte de todas y todos los bachilleros con mejores promedios de nuestra madia patria, Venezuela. Este saludo va lleno de amor, rebeldía, esperanza y compromiso. Nuestra promoción de bachilleros está titulada 1 de febrero de 2018, Bicentenario del nacimiento del humanista Cecilio Acosta. Mientras investigaba y leía la vida y obra del humanista Cecilio Acosta, sentí que una de las frases de su extensa e importante obra que nos identifica como bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela es la siguiente. Nuestra nación necesita funcionarios probos, leches que se cumplan, hábitos honestos, que el talento brille y la ineptitud se esconda. Para hacer cierta esa frase del gran escritor y humanista, que fue y continuó siendo a través de su obra, es indispensable que asumamos la construcción de una ciudadanía que esté consustanciada con el ideal de la patria que queremos. Cecilio Acosta fue un admirador y seguidor de las ideas del maestro Simón Rodríguez, quien siempre consideró que forjar la novedad en el espíritu de los niños, de los jóvenes y formar su conciencia daría como resultado la república que se quería tener. Es así como el maestro Rodríguez nos dice, el fundamento del sistema republicano está en la opinión del pueblo y esto no se forma sino instruyéndole. Nadie hace bien lo que no sabe, por consiguiente, nunca se hará república con gente ignorante. Queremos destacar, señora vicepresidenta, que nosotros somos verdaderos republicanos, haciendo ciertas las palabras de don Cecilio Acosta y del maestro Simón Rodríguez. Estamos en la senda ineludible, ineludible, perdón, en donde de ser hombres y mujeres de gran probidad, es decir, honestos, íntegros, honrados, a través de la educación que hemos venido recibiendo. La satisfacción de los logros alcanzados y el mérito como bachilleres de los mejores promedios académicos durante el año 2017-2018 devela la construcción de una patria íntegra y con profundos valores humanistas y con esperanza y futuro cierto. El esfuerzo mancomunado, pasión y dedicación durante cinco años nos ha permitido alcanzar el inicio de una nueva etapa, superando las adversidades para seguir avanzando y concretar metas que servirán de punto de apoyo para la construcción incesante de una patria buena. Hablamos de esfuerzo mancomunado porque debemos estar conscientes de que nuestros logros no son solamente un esfuerzo individual, sino colectivo. Porque detrás de esos logros existe una familia que nos ha apoyado, una madre, un padre, que han hecho enormes esfuerzos para que nos vayamos formando. También docentes que nos han acompañado con su conocimiento, amor y mística. Gente amiga que nos ha tendido a su mano en momentos difíciles. A todos ellos, con Dios por delante, queremos reconocerles su amor, solidaridad y su esfuerzo permanente. Nuestro profundo agradecimiento a un Estado venezolano que se ha ocupado por hacer cierta la conformación de una educación pública y de calidad. Tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Y a nuestro gobierno bolivariano, vicepresidenta, que nos han brindado una oportunidad histórica y nos han dado las herramientas para lograr esta meta. Formamos parte de una generación que se prepara con empeño y disciplina, que siente que sí vale la pena estudiar, porque ser estudiante es un título digno, que enfatiza la validez y el valor de ser bachillera en Venezuela, donde, como hemos dicho, todos tenemos derecho a una educación gratuita y de calidad. De tal forma, se puede resumir esto en el pensamiento del libertador Simón Bolívar. Un ser sin estudio es un ser incompleto. Nosotros, bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela, queremos dar un mensaje de esperanza a esta generación de la que formamos parte integral. No debemos desmayar y aportar siempre nuestro mayor esfuerzo para sacar a nuestro país adelante por una mejor sociedad con valores y principios, rescatando la identidad nacional y el amor a nuestro prójimo, para siempre dejar en alto nuestro tricolor patrio. Hoy está de fiesta toda la juventud venezolana. Cuenta con una generación de bachilleres con el mejor desempeño estudiantil por y para el porvenir de nuestra nación. Extendemos nuestras felicitaciones a todos nuestros compañeros. Recordando aquella frase de José Félix Rivas, no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Y esta generación, le dice vicepresidenta, no podemos optar entre rendirnos y luchar. Estamos obligados a luchar. Seamos vencedores por siempre. Viva la patria, vivan los estudiantes. A continuación, palabras de la ciudadana Delsi Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. El acto de reconocimiento a los bachilleres con mejores promedios correspondientes al periodo 2017-2018. Bueno, que vivan los estudiantes. Bienvenidos a esta casa del presidente Nicolás Maduro, que es la casa del pueblo y es la casa de ustedes también, jóvenes de nuestra patria. Queremos, en nombre del presidente Nicolás Maduro, primero que nada, extenderles un fuerte abrazo, porque son ustedes ahora bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es la Venezuela en positivo. Esta es la Venezuela que construye. La Venezuela que sobre las dificultades se hace futuro y se hace esperanza para nuestra patria. Cuando el ministro Elías Agua propuso este encuentro con ustedes, el presidente de la República no lo dudó, porque sabe que aquí está la expresión del compromiso con el país. Aquí está también el empeño de ustedes, jóvenes, que hoy se gradúan con los mejores promedios de esta promoción de bachilleres del año 2018. Vale acotar que estos graduandos han sumado, han crecido en porcentaje en relación al año pasado. Casi un 4% aumentó el número de bachilleres de la República Bolivariana de Venezuela en el año 2018. Eso es un símbolo de lo que está en la esencia de la revolución bolivariana. Por encima de las dificultades, de las agresiones económicas que hay hoy contra Venezuela, ustedes son el ejemplo palpable, son la mejor muestra de que sí se puede juntos todos los venezolanos y todas las venezolanas avanzar para construir la Venezuela potencia, la Venezuela de bien. Ustedes son la muestra de que nada nos detiene, pero son también en términos muy concretos, muy palpables, algo que pareciera poesía, pero que ustedes han hecho realidad y es la esperanza de Venezuela. Esa poesía es realidad hoy con ustedes, jóvenes, que han culminado gracias a sus padres, a sus familiares, a sus maestros que nos acompañarán por siempre porque cada maestro en el preescolar, en la primaria, en la educación básica queda palpado en nuestros corazones y en nuestros recuerdos como esos seres que nos ayudaron, que nos extendieron la mano para ser seres maravillosos como estamos seguros son ustedes y serán forjándose en la lucha que es el estudio. Bueno, comienzan ustedes ahora una nueva etapa, entran a la universidad y el presidente me ha pedido transmitirles, además de darles el regalo de la canaima, la tableta universitaria, ha instruido al ministro de Educación Universitaria, el ministro Júl Belroa, para que garantice el cupo de todos ustedes en las universidades. Y para que además como premio a la excelencia que han significado estos mejores promedios sean ustedes becados durante su carrera universitaria. Y sigan así, sigan ustedes forjando un porvenir de bien, de esperanza para Venezuela. Lo decía María Gabriela que quiere ser médico. Ayer el presidente Nicolás Maduro graduó a 6.500 médicos integrales comunitarios que se integran al sistema de salud pública barrio adentro. Bueno, garantía del derecho a la salud que tienen nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Ayer graduaba entonces el presidente 6.500 médicos. Y tú, María Gabriela, que quieres ahora también ser médico, llevas en esa alma, llevas en ese espíritu, el espíritu de la cooperación y de la ayuda por el otro ser humano, por el prójimo. Y como María Gabriela, todos ustedes tienen una esperanza de lo que quieren ser en un futuro. Tienen ustedes una esperanza y tienen una idea de cómo ayudar a nuestra patria Venezuela. De decir que los jóvenes están acá construyendo un país de bien y de decir también a quienes agreden y quieren el mal para Venezuela, a esa derecha extremista opositora que quiere la destrucción del país, ustedes le dicen con sus manos y con su conciencia que estamos todos atados de las manos diciendo vamos por Venezuela, vamos a protegerla y vamos a garantizarla. Así que, como decía María Gabriela, que un ser ignorante es un ser incompleto, ustedes son seres completos, porque ustedes con su disciplina, con su empeño, han llenado, bueno, su alma en la educación, han encontrado en la cultura, en el saber, han encontrado su espacio para crecer como ser humano. Son ustedes también, como decía nuestro libertador Simón Bolívar, que moral y luces son nuestras primeras necesidades. Cada mañana al despertar debe inspirarnos el pensamiento bolivariano y ustedes son luz para Venezuela, son moral para nuestra patria y con ese pensamiento con la doctrina bolivariana vamos todos juntos a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad. Es el modelo que queremos, el modelo donde la educación para todos sea universal, sea pública. Yo lo decía en un acto de graduación recientemente que tuvimos con el ministro Jagua, que muchos de los gobiernos de esta región que se han dado por agredir a Venezuela ni siquiera pueden pararse al frente porque no tienen el derecho a la educación pública y gratuita como sí lo tiene el pueblo de Venezuela. Muchos de los gobiernos de esta región que agreden a Venezuela por cualquier cosa no garantizan el derecho a la salud de su pueblo y cuando ayer veíamos el ejército de las batas blancas recibiendo su título como médicos de Venezuela médicos de la República le estábamos diciendo en lo concreto a esos agresores no te atrevas con Venezuela porque aquí está la juventud que va a defender a esta patria de cualquier tipo de agresión no te atrevas porque aquí están los estudiantes haciendo lo que les corresponde hacer trabajando ¿para qué? trabajando por el porvenir de Venezuela tienen ustedes un objetivo superior supremo como es la construcción de la Venezuela de bien la construcción de la Venezuela próspera la construcción de la Venezuela potencia hace unos días también veíamos los inventos que estudiantes de educación media técnica mostraban son inventos que le dicen a ese país que quiere progresar que quiere avanzar le dicen que sí se puede quienes nos pretenden atar atar así nuevamente con las cadenas de la opresión y la dominación científico y tecnológico bueno están los jóvenes de educación media mostrando que sí se puede ser independiente así que el saber que ustedes han cultivado y que ahora entran a una nueva etapa de mayor tecnificación del conocimiento y del saber debe estar al servicio del desarrollo de Venezuela ustedes que son moral y luces le decimos continúen la senda de la patria con el espíritu bolivariano con el espíritu robinsoniano garantizando la Venezuela potencia garantizando la paz y la soberanía de Venezuela bienvenido bachilleres de la república futuros profesionales de nuestra patria a vencer a vencer desde el empeño y desde la educación muchas gracias queridos bachilleres muchas gracias y quiero culminar como dije al inicio que vivan los estudiantes que vivan por siempre los estudiantes muchas gracias queridos bachilleres bien de esta manera queda oficialmente entregado los certificados a los bachilleres de la república con mejores promedios de esta manera devolvemos el contacto a los estudios adelante el gobierno bolivariano entregó reconocimientos a los bachilleres con mejores promedios del país destacaba la vicepresidenta ejecutiva de la república Adelcy Rodríguez el estado venezolano continuará garantizando una educación de calidad y gratuita de esta manera despedimos la emisión vespertina de la noticia muchas gracias por acompañarnos por lo pronto continúe disfrutando de nuestra programación feliz tarde